Son muy escasas las oportunidades que tenemos para descubrir el lado más personal de los futbolistas y mucho más cuando hablamos de Cristiano Ronaldo. En France Football el de Madeira se muestra el mundo tal y como es, desvelando incluso detalles de su vida privada. No es fácil llevar una vida normal, eso no significa que no pueda salir. Nunca he visto un cartel que ponga prohibido cristiano, aunque intento evitar lugares públicos y voy a sitios más tranquilos. Intentaré disfrutar más tarde, cuando haya otro cristiano en mi lugar. Además el portugués desvela cuáles son sus hábitos en el día a día en Madrid. A las nueve y media dejo a mi hijo en el colegio, como con mi madre al mediodía, y después voy a buscar a mi hijo y me echo la siesta con él, para estar seguro de que se duerme. Lo necesita para que crezca bien. Luego, una vuelta por Madrid y un curso de inglés para mantener el nivel que tenía cuando jugaba allí. También me someto a sesiones de masaje y por la noche, a veces, voy a cenar a la ciudad. No es ningún secreto que Cristiano sea una persona solidaria, pero sí reconoce que es algo que no quiere que se difunda en los medios. Es verdad que intento ayudar a los demás, es algo que no me gusta divulgar. Me educaron así. Mi padre y mi madre me dijeron que si ayudo a alguien, Dios me lo devolverá. Dios me ha dado todo. Salud, una familia magnífica, éxito. No olvido de dónde vengo, mis raíces y mis amigos de la infancia. Por último, el portugués se define como un ser humano hecho de carne y hueso, como todos. Lloro, río y tengo mis problemas. Cuando dije algo que no debía, pedí perdón a la gente. Con la edad se aprende de los errores. Maduramos tanto en la vida como en el terreno de juego. Por este tipo de cosas podemos descubrir la cara más desconocida de Cristiano Ronaldo.